que tal amigos bueno al parecer muchos les gustó el vídeo anterior acerca de cómo venir a japón así que estoy haciendo el segundo vídeo el cual es quiero hablar un poquito acerca de lo que son los papeles o los documentos que necesitas ya para cuando ya te decidiste y ya sabes qué opción vas a tener para venir a japón realmente me quiero enfocar en unos cuantos porque ya cuando tú vayas a la embajada y o te asesores con la persona que que te van a ayudar a hacer ya sea si escogiste hacer intercambio o si vas a venir como una pasantía o si vas a venir como cuando te ganan algún concurso con la embajada ya ellos entonces te asesoran todo y prácticamente no no tiene muchos problemas en sí por ello me voy a enfocar es a los otros que no tienen o no pueden hacer este tipo de de digamos viajes y necesitan entonces hacer un viaje por ellos mismos por su cuenta ya sea que te vengas por trabajo ya sea que te vengas a por turismo o que te vengas a estudiar o por tu cuenta o que te vengas a digamos que no sea alguna actividad que te hayan dado alguna oportunidad de venir o que claro simplemente hayas ahorrado así bastante y quieras venir a cada una de turismo por unos cuantos meses realmente para venir a japón es igual que cualquier que cuando vas a cualquier otro país lo que necesitas casi son los mismos documentos y a la hora de ir a la embajada de japón ellos te van a decir más o menos que mejor dicho ya te van a decir completamente la lista de los de los requisitos que necesitas me voy entonces a enfocar en lo que son los realmente difíciles documentos o digamos que requisitos que necesitas para venir a japón para una persona promedio de panameña que digamos que tú esté ganando por decirte algo 600 a 800 dólares mensuales que es o que seas un estudiante digamos de universidad que estés ahorrando de poco a poco o digamos que no sé quieras venir a estudiar algo esas personas y es digamos que la mayoría de las personas y es la son las personas que lo van a tener mucho más difíciles sinceramente japón así como cualquier otro país del primer mundo como eeuu son digamos que muy muy estrictos en cuanto a las normas de entrada algo que también debería yo creo a mi criterio hacer panamá también para que no haya tantos inmigrantes o sea no tengo nada en contra de ellos pero para poder controlar eso porque a la hora a la hora nos beneficia pero no todas las personas que llegan a un país como decir japón eeuu etcétera van a ser un bien al o van a dar digamos que un apoyo tanto económico como laboral para la digamos para el país esto si has tenido la oportunidad de buscar lo que es la visa americana de eeuu ya más o menos tendrás una idea de cómo entonces es obtener una visa los digamos las tres barreras más grandes que tú vas a tener para poder venir a japón son 1 la visa americana o la visita de los unidos 2 la visa de japón y 3 el dinero bueno vamos a repasar el dinero ya saben que eso ya depende de ustedes ya espero es uno de los requisitos que tan para cualquiera de las dos visas que es el papel realmente que tú necesitas para poder venir a japón tú tienes una visa de algún país y tú puedes ir a ese país y no importa en los japoneses la tienen tan sencilla y tan fácil que no necesitan visa como muchos otros países de primer mundo para poder ir a cualquier parte del mundo pero nosotros si necesitamos visa no sé por qué pero nuestro gobierno o no sé qué regulaciones tiene que nunca nos han podido dar una visa digamos que así de de que yo voy a a cualquier país y no me piden nada no y puedo ir por tres meses nada más a europa que europa así por lo que tengo por cuando fui sino no hubo problema en eso y puedes quedarte ahí unos cuantos tres meses algo así pero por lo general te piden visa y te digo la americana puesto que la eeuu puesto que la visa también puedes hacer el viaje por otra parte digamos que te vas a china o te vas a europa y desde allá te vas pero te puede salir un poco más costosa y aparte como se llama la más fácil digamos que para para ir el viaje hasta eeuu realmente la visa americana la visa eeuu si la tienes ya tiene digamos que el 50% de del viaje porque además de que te sale más barato el boleto de ir de panamá a eeuu digamos que ya tiene la facilidad de hacer otros viajes a otras partes del mundo entre los documentos que te van a exigir tanto para la visa de eeuu como la de japón están que tú compruebes que tienes una facilidad económica o sea cuando hay una facilidad económica que tienes que tener en el banco tuyo o la persona que te va a pagar el el viaje o la persona digamos que tienes tu pareja o no sé estás trabajando tienes que tener en tu banco mínimo yo recomiendo que tenga entre dos mil a tres mil dólares para que te puedan digamos que dar el chance a cualquiera de los dos países tanto estados unidos como en japón después de que tengas eso tienes que claro también haber comprado tu boleto de avión y enseñarlo en verdad en las dos embajadas que miren en la embajada de japón de que de tal día tal día vas a estar en japón y vas a regresar otro de los documentos que te van a exigir en cualquiera en las dos embajadas es si trabaja en la carta de trabajo de que tú estás tomando unas vacaciones y vas a regresar si estás estudiando lo mismo también entre muchos más papeles y documentos tú des pruebas de que tú vas a regresar a panamá mucho mejor por qué porque es el tienen digamos que los países así tienen un súper miedo de que tú te quedes o te quedes de digamos ilegal y vayas a hacer no sé cualquier cosa por acá entonces entre más papeles tú veas y más digamos que si alguien te invitó y te va a pagar todos los gastos desde el país digamos de japón o de eeuu entonces dile a esa persona que te haga una carta y que te lo mande con identificación y todo de que esa persona te va a mandar el dinero y te va a pagar esto y esto y esto y todo entre más tú tengas mucho mejor y más fácil va a ser el digamos que la cuando obtengas la visa de eeuu tienes que ir muy serio y tienes que tomar digamos que muchas regulaciones en cuanto a la hora de ir y todo esta es la mía bueno ahí desde hace uff tiempo ahí tengo y la otra vista que es la de la de japón que es la digamos que más difícil aún es esta de acá está acá y otra de las cosas que te van a pedir está en para la de japón es la estadía donde te vas a quedar por cuánto tiempo si ya lo pagaste en un hotel si es con una familia etcétera todo eso lo tienes que y ver diciendo y esto aparte de bueno de eso ya los otros papeles que tiene que llenar son los de digamos que un formulario que éste van a dar tiene que dar fotos y otros requisitos ya mínimos pero como les estoy diciendo después de que tú puedas comprobar de que tú tienes una facilidad económica y tú vayas a regresar a panamá aparte de que tengas una estadía ya comprada y todo el boleto y tengas las dos visas es prácticamente que ya puedes venir a japón o sea el papel que te va a decir que puedes venir a japón es la visa ponte eso en mente y ya para que puedas entonces regresar a venir y disfrutar digamos de unos cuantos días en este país bueno los dejo y cualquier pregunta estamos viéndonos pues sorry por el tiempo bye bye nos vemos